¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, videito post charlita. Dado que bueno, me quedé en el taller realizando algunas tareas que tenía trazadas y de paso leí un poco los comentarios, noté que un factor común es el pedido de que describa herramientas elementales que no deberían faltar en una caja de plomería. Dado que bueno, algunos amigos nuevos que se vienen acercando saben que tengo una caja de cabecera de plomería, una caja de cabecera de electricidad y después cajas secundarias que por ahí llevo herramientas para servis que después terminan estando contaminadas con muchas herramientas, contaminadas en el buen sentido de la palabra. O sea, por ahí pongo varias medidas de destornilladores, varias medidas de llaves francesas, varias pico de loros, o sea, herramientas que por ahí para algunos otros amigos serían irrelevantes, pero créanme que a lo largo del tiempo he aprendido que quizás llevar una pico de loro de más, un destornillador corto y uno largo, termina siendo útil, dado que el día que no lo llevamos lo necesitamos. Por ahí, por ejemplo, estamos acostumbrados a trabajar con una llave de 10, una llave de 11, una llave de 12 y un día nos metieron una tuerca de 9 y nos arruinaron la vida. Y por ahí llevábamos esa llave un montón de veces y la sacamos porque la consideramos innecesaria para las tareas y bueno, ese día aprendemos que por ahí llevar un poquito menos no está tan bueno. Entonces, Tano, vos estás queriendo decir que hay que agarrar un montón de herramientas y meterlas dentro de una caja? ¿Todas las cajas terminarían sirviendo para la misma tarea? No, no y un poco sí. La caja de service es una caja de intersección, llamémosle. Les he mostrado, les he detallado, por ahí, mi caja de service o una de mis cajas de service donde por ahí convive una llave de caños con un tester. Pero bueno, es para situaciones puntuales donde, por ejemplo, predomina más la electricidad que el tema plomería. Esa caja tiene un uso bastante específico que es la reparación de termos eléctricos, por ejemplo. Pero bueno, a lo que voy es, vamos a describir, voy a describir herramientas que por ahí son necesarias e imprescindibles en la caja de plomería. Esto sí es más o menos innegociable, deberían estar para service. Si bien muchas por ahí no se usen del todo, pero créanme que a veces es necesario en un momento del service utilizarlas. La que no puede faltar, y no estamos hablando de marcas, pero bueno, es muy recomendable. Esta Grimo, denominada modelo 303, llave de caños. Pero bueno, no nos fijemos en la marca. Pongámosle que se necesite una llave de caños de una pulgada o la 141 para los amigos fanáticos de Baco. Dado que por ahí hay tareas que la pico del oro no termina de poder desarrollar por cuestiones de ajuste, cuestiones de óxido, cuestiones imponderables. A veces hay que dar intervención a una llave de caños, dado que tiene otra mordida, otro tipo de torque es el que se puede imprimir. Ya sea para aflojar, para apretar o para morder. Bueno, ya que la tengo en la mano, la menciono. Picos del oro, dos. En este caso sí, sería imprescindible dos, dado que bueno, con una por ahí hay que tener, y con la otra ajustar, para situaciones en mochilas de baño, flexibles, montones de situaciones donde por ahí es necesario tener dos picos del oro. Bueno, una llave bajo lavatorio, bajo mesada, o como le quieran llamar, bueno, no como le quieran llamar, tiene esas dos excepciones, por ahí le llaman llave de plomero, pero bueno, es una llave bajo mesada, que sirve para el ajuste de flexibles, o aflojar flexibles debajo de lavatorios. Esta particularmente tiene dos usos, uno obviamente es el de ajustar flexibles, y el otro de aflojar flexibles. Nada mentira. Observen que el cuerpo de la llave es hexagonal, es hexagonal de 13 milímetros, o media, en este caso es de media, dado que bueno, por ahí, en los prolongadores de canilla, que son cromados, bueno, para los que por ahí no conocen, por ahí esta explicación es irrelevante, pero por ahí algún amigo dice, ¿qué es un prolongador de canilla? Un prolongador de canilla es una cupla macho-hembra, de muy hermosa terminación, cromada, donde por ahí no corresponde apretar con una pico del oro, dado que no tiene aristas hexagonales, es simplemente un tubito cromado, rosca macho, rosca hembra. Entonces, Tano, ¿qué hacemos con eso? En el interior del prolongador de canillas, hay un hexágono de 13, o de media, donde esta llave entra perfectamente, y podemos ajustar, ayudándonos con una llave francesa, en caso que sea necesario, podemos ajustar el prolongador de canilla. También podría servir para el interior de algunas bridas, bridas de bomba presurizadora, pero en ese caso, generalmente, cuando es una bomba nueva, viene la llave de service, viene la llave de mantenimiento, que acá en el taller te va a ver unas 10 dando vueltas, que es muy similar a una llave Allen, pero tiene distintos usos, ya sea para desarmar la bomba, purgar la bomba, en fin. Esta llave tiene esos dos usos. Ajustar, aflojar flexibles, y apretar o aflojar prolongadores de canilla. Una llave, una pinza de perro, llave de presión, pinza de presión, es muy útil, dado que bueno, por ahí a veces necesitamos apretar o aflojar algo, o simplemente necesitamos una tercera mano, para alguna situación, y esta herramienta es muy útil. Por ahí, a veces, nos encontramos que algún caño, algún niple, algún buje, algún flexible, está muy metido dentro de la pared, no quiere salir, bueno, una de las buenas opciones, es morderlo con esta pinza, y créanme que se puede trabajar, dado que solamente tendríamos que hacer fuerza para aflojar, o en el caso de apretar, solo para apretar, con una pico del oro, u otro tipo de llave, tendríamos dos tareas, que sería una, la de apretar, y la otra de imprimir torque. Bueno, esta llave es muy útil, particularmente a mí me sirve. Después, lo que no puede faltar, son dos, dos, sin excepción, de las pulgadas que consideren necesarias, yo, generalmente, para todo lo que es media, utilizo ocho pulgadas, y para todo lo que es tres cuartos, utilizo la de diez, la de doce, se puede presentar alguna excepción, si quieren simplificar un poco, esto está la Stanley Fat Max, que va muy bien en una caja de service, dado que la anatomía de la llave, tiene diez pulgadas, pero abre como si fuese una de doce, tenemos hasta treinta y cuatro milímetros para abrir, cuando en estas de diez por ahí, tenemos hasta treinta, que es lo que más o menos está establecido, pero créanme que para todo lo que es tres cuartos, ya sea en gas, sacando las uniones dobles, obviamente, que para ese caso tendríamos que tener una llave Stilson, pero estamos hablando de plomería, ¿no es cierto, Thanos? para todo lo que sea tres cuartos, una francesa, diez pulgadas, va muy bien, todo lo que es brida, todo lo que es flexible, es necesaria para algún buje, buje reducción, va muy bien, para todo lo que sea media, la llavecita de ocho pulgadas, a mí me ha dado buen resultado, como les dije, después, bueno, pueden adecuarse a sus usos, pero siempre van a ser necesarias dos llaves francesas, una pinza de punta, una pinza de punta, en lo que es service, se necesita, se necesita mucho, dado que por ahí tendremos que sacar alguna válvula, alguna gomita que quedó trabada, alguna guarnición, en lo posible, que la pinza tenga el mayor largo posible en sus puntas, dado que hay profundidad, y bueno, sirve muy bien, podría reemplazar a otras herramientas, para los amigos que no quieren llevar tantas herramientas, tenemos en esta, de la línea METS, un segmento de mordida, un segmento paralelo, donde tenemos un dentado, que por ahí, nos ayuda, en caso de tener que apretar alguna tuerquita, de alguna válvula, tenemos un segmento de corte, para lo que es la plomería, donde nos cruzamos con un cable esporádicamente, se podría utilizar como segmento de corte, para pelar o cortar, qué sé yo, yo llevo alicates, pero bueno, todos conocen mi debilidad con las herramientas, y nada, es así, bueno, la Stilson, se necesita para cuando, por ahí, la francesa, no puede, no tiene acceso, no tiene mordida, esta es una llave que trabaja por palanca, podría tener un uso muy parecido a la de caños, que describí hace un ratito, pero créanme, que a veces se traba algún vástago, y la que ayuda, la que afloja, es esta, por ahí, hay bujas reducción clavados, desde hace muchos años, canillas, a mí, la verdad, tenerla siempre me ha dado resultado, porque cuando la cosa se pone fea, la Stilson va muy bien, esta es un ajedore, para los amigos que les gusta, esta es un ajedore, a mí, ajedore, me ha dado muy buenos resultados, en líneas generales siempre, lo que vamos a necesitar es, que es ese trompito extraño, Tano, bueno, este trompito extraño, es una fresadora, de asientos, para válvulas, consta de una broca, que generalmente, viene en tres medidas, tres octavos, media, y tres cuartos, esto se afloja, se saca, y se reemplaza, por el uso de la, de la que necesitemos, este cono, entra, en lo que sería, la rosca del vástago, tenemos, todas las medidas, dado que, bueno, eso puede variar, acorde a la marca, enroscamos, y, le damos, un par de vueltitas, como si fuese, que abrimos, y cerramos la canilla, ojo, no pasarse con esto, porque si nos pasamos, de tiraje, vamos a gastar, demasiado del asiento, y no queremos eso, queremos matarle, un poquito el filo, al asiento, obviamente, para que la futura válvula, no sea lastimada, por, ese filo, y, que de la gotita, que el cliente, nos llamó, para que solucionemos, entonces, un buen cambio de válvulas, requiere, de esta herramienta, después, bueno, estas son las que, podríamos llamar, imprescindibles, también, tenemos en imprescindibles, un jueguito de llave Salem, en lo posible, las más chiquitas, las más chiquitas, que acá entra, el famoso, eh, para que hacen llaves, salen tan chiquitas, si jamás, se van a utilizar, toda mi vida, utilicé, de cuatro en adelante, bueno, esas, frases, me cansé, de escucharlas, por gente, que por ahí, no está en el oficio, no conoce, pero, créanme, que si llegamos, y por ahí, tenemos alguna grifería, hidromet, algo que reparar, de esa línea, y no tenemos, estas dos llavecitas, hagamos de cuenta, que no fuimos, y volvámonos, porque todo empieza, sacando dos prisioneros, que, son, de un, milímetro, y medio, si no tenemos, esta llave, muchachos, no arranquemos, guarden todo, y vuelvan, porque, intenten, como intenten, van a generar daño, está el que dice, bueno, tengo un destornillador, chiquitito, lo meto ahí adentro, si, si, lo vas a poder sacar, quizás, tiene que ser algo, muy chiquitito, pero, bueno, le estás arruinando la vida, al futuro técnico, que venga, o, te estás arruinando, vos la vida, porque, después, ese prisionero, lo más probable, es que no lo pongas, lo más probable, es que pegues el volante, que pegues la manija, y, ya, ahí, estás haciendo un trabajo, que no corresponde, no queda lindo, no queda bien, después, bueno, en este caso, ya, estaríamos hablando, de cierres cerámicos, que, los cierres cerámicos, a veces, la gente, dice, cómo puede ser que pierda, si esto me dijeron, que no tiene mantenimiento, que no tiene cueritos, que no tiene nada, y, ahora, vos me estás diciendo, que tengo que cambiar el vástago, es así, se gasta, la gomita, de apoyo, y, el vástago, queda, inoperante, que deja, pasar, una pequeña porción, de agua, y, pierde, yo, generalmente, los cambio, en ese, en ese aspecto, siempre, tengan en cuenta, agua caliente, agua fría, que abra para la izquierda, que abra para la derecha, tengan en cuenta, esos detalles, después, bueno, herramientas, a llevar, ya que las tengo acá, de otro videito, las nombro también, porque, como les mencioné, estas, puede pasar, que se necesiten estas, ese sería el elenco, de herramientas, que yo, no haría faltar, en ninguna caja, después, pónganle, y voy a estirar, un poquito el brazo, para agarrarlo del tablero, dos destornilladores, de estos, uno plano, y uno Philips, porque a veces, para sacar, los volantes, del lavatorio, o del banitori, nos encontramos, que el amigo al bañil, colocó, la jabonera, o, el porta cepillo de dientes, y no entra, ningún destornillador, con estos, ya estamos, solucionado, el problema, así que bueno, después, con, un destornillador Philips, un destornillador plano, una pinza, un martillo, si quieren, chiquito, traten de cuando es service, no agarrar, nada a los golpes, de seguir el esquema, de desarme, de una cosa, y bueno, teflón, hidro 3, ya voy a hacer, un videito, de hidro 3, teflón, no puede faltar nunca, porque bueno, es triste, tener que salir, del lugar de trabajo, para comprar, un rollo de teflón, ha pasado, por ejemplo, en la caja de plomería, de cabecera, hay tapones, en la caja de service, también debe haber tapones, media, tres cuartos, cuando por ahí, llegamos al domicilio, y hay casas, que no tienen, una llave de paso, o tienen, pero están inoperables, no funcionan, y bueno, estamos sacando el flexible, y nos damos cuenta, que estamos, a mitad de una tarea, a mitad de una operación, que no podemos dejar de hacer, tenemos que seguir adelante, bueno, la clásica es, en los bidet, pasa, me ha pasado, un par de veces, pero, pude resolver la situación, metiendo el flexible, dentro de la cámara pileta de patio, que está generalmente, entre el inodoro, y el bidet, en los baños relativamente nuevos, en los baños antiguos, olvídense de eso, porque está en el medio del baño, entre el lavatorio, y los otros sanitarios, pero en los baños relativamente nuevos, y cuando nos encontramos, con que, plomeros, manos anónimas, o como le quieran llamar, sacaron lo que es, la parte de válvulas, de la llave, bueno, hay que, ver de, porque tenemos la presión, y no hay manera, y no podemos salir, no podemos armar, porque ya se nos, entonces, los mando, los he mandado, a la cámara pileta, y ya con el agua, corriendo dentro de la cámara, uno puede buscar, una solución más tranquila, bueno gente, espero, les haya gustado, la charlita, la hice media, al trote, describiendo, lo que es, la pico del oro, de la línea total, pero bueno, ya resolví, algunas cuestiones, ahora un poquito, más tranquilos, les entrego, este videito, como para que, no quede tan cortita, la charla, y quede, un video, bien presentado, como se merecen, ustedes, mis amigos, mis suscriptores, o como le quieran llamar, mis amigos, preferentemente, mis amigos, amigos, creo que no me olvido de nada, Leonardo, leí un mensaje tuyo, la llavecita que mostré, las llavecitas que mostré, son estas, y son, Stanley, está, nos sigue mostrando, las llaves, que le regaló, su amigo Jorge, bueno, es una, es una Stanley, americana, denominación, 88001, antigua, te darás cuenta, porque no tiene, botón de expulsión, pero es la verdadera, Stanley, la Workmaster, verdaderamente, una herramienta, muy linda, les mando un saludo, espero que estén bien, calculo que nos vemos mañana, si me sigo quedando en el taller, seguramente, hago otro video, les mando un abrazo, gracias por el apoyo, gracias por el aguante, la verdad, tener tanta aceptación, no estaba en mis planes, les mando un saludo,